Por una cabeza de un doble potirillo Que junto en la raya afloja de llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza me dejo en dignidad De aquella coqueta y burlona mujer Y al jurar sonriendo el amor que está fingiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida Que importa perderse mil veces la vida Para que vivir cuantos desengaños Por una cabeza yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si al mirar me llene el pasar Sus labios de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras Si acabo la tumba un final reñido Pero yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser Fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida ¿Qué importa perderse mil veces la vida? ¿Para que vivir?